¡Hey! ¿Qué tal, amigos de YouTube? Yo soy Daniel Petros y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. En este video vamos a mostrar nuestros mejores pasos de baile, así que antes, vamos con la intro. Un desafío bastante divertido se encuentra en la semana número 5 de la temporada número 4 y consiste en bailar para que una bola de disco suba y se prenda la fiesta loca. ¡Hosti! ¡Hosti! Bueno, bueno, para esto necesitaremos a 4 integrantes incluyéndonos. Eso se vio bastante fácil, la verdad, si lo haces con amigos y en escuadrón. Pero si no, puede ser un poco difícil que la gente te quiera ayudar a hacerlo así de la nada, ¿eh? Es por eso que hay que ponernos de acuerdo con 3 amigos y dirigirse a un punto cerca de Balsa Botín como lo muestro en pantalla, para después adentrarnos en el edificio en donde encontraremos la bola de disco y ya solo resta... ¡Bailar! ¡Bailar! Antes de terminar con este video, no olvides que si quieres jugar conmigo, mi Gamertag lo podrás encontrar en la descripción del video. Solo tienes que enviar un mensaje cuando me veas conectado y así veremos qué jugamos. También estaré grabando videos de Fortnite con suscriptores, así que no olvides enviarme un mensaje para jugar. Y así más que decir, espero que te haya gustado este pequeño video y más que nada, espero que te haya servido de ayuda. No olvides que es completamente gratis darle like, compartir y suscribirte al canal. Yo soy Dani Petruzzi y nos vemos en el siguiente video de Fortnite. ¡Bye, bye!